PEGI 18 No están ahí, pero el aspecto general de los edificios, en torno a esos puntos clave, es totalmente nuevo. Hay muchas funciones nuevas combinadas con movimientos de la vieja escuela. Los assassins no solo se esconden en montones de paja, también pueden asesinar desde ellos, incluso desde un carro en movimiento. Hemos integrado misiones adicionales en la narrativa, en la experiencia del jugador a través de la ciudad. Así que al avanzar por Boston o Nueva York o en la frontera, verás distintos personajes que te ofrecen misiones de ayuda. Se han integrado puntos de sigilo en el juego, así que puedes cubrirte con muchas paredes o incluso árboles, y puedes asesinar desde esas posiciones, para dar al jugador más interacción y darle la sensación de estar integrado en este mundo. También veréis una nueva característica, las zonas para ocultarse, que son escondites móviles para avanzar sin que te vean. Puede que hayáis visto esta herramienta, el dardo de metal de largo alcance, pero queremos mostraros cómo se usa en un escenario de sigilo, pues podéis colgar a un enemigo de un árbol, atraer a sus compatriotas, y así tener la ocasión de liberar a este hombre de aquí. Hemos trabajado muy duro para hacer la multitud más específica, que responda a las condiciones meteorológicas y a otros individuos a su alrededor. Queríamos que, con ellos, este mundo fuera más vivo y más creíble. Como novedad adicional, hemos incluido gallinas, ratas y otros animales en la ciudad. Así que Connor se puede mezclar con dos personajes cualquiera, como esos tipos, e imitar sus acciones para así esconderse en cualquier multitud. Y desde luego, desde esa posición, puede asesinar a sus enemigos. Hemos recreado el combate desde cero. Connor es especialista en blandir dos armas, así que en su combate básico usa siempre dos armas al mismo tiempo. Nos hemos esforzado en la fluidez de la lucha, así que tu objetivo como jugador es continuar tu cadena de asesinatos usando los movimientos apropiados. También hemos creado nuevos arquetipos de enemigos con comportamientos únicos, y tendrás que cambiar tu estrategia para vencerlos limpia y rápidamente. Y hemos rediseñado el sistema de salud para que mientras luches, la salud no se regenere. No hay pociones mágicas ni otras ayudas. Tienes que terminar el combate antes de poder recargar tu salud. Moverse por la ciudad es un punto vital en Assassin's Creed 3. Hay nuevos objetos como estas barras, y puedes correr por superficies que se mueven, como habéis visto. Hay nuevos movimientos para subir por superficies en ángulo, y esto es uno de nuestros favoritos. Los pasajes donde puedes atajar por el interior de una construcción para alejarte de tus perseguidores. Aunque teníamos una regla cuando empezamos el desarrollo, que era que no repetiríamos cosas ni mecánicas en este juego solo porque hubieran estado en la franquicia, lo cierto es que nos gustaba el hecho de que un asasín no siempre actuase solo. A lo largo del juego, puedes hacer que la gente te ayude. Y hemos creado nuevos comportamientos que usas del modo que mejor se adapte a tus asesinatos. Aquí, llamas a tus amigos que se han disfrazado de casacas rojas, lo que te permite pasar por puntos difíciles de la ciudad sin que te detecten. La mezcla de sangre de Connor, mitad nativo americano, mitad europeo, no es solo algo que queda guay en la historia del juego, también nos da la oportunidad de dar al jugador nuevas herramientas. Habéis visto el Tomahawk, y aquí os enseñamos el arco. Matar a ese tipo alejará a sus compañeros del barco, y así podrás colarte a bordo. Por el camino podrás coger un mosquetón, sin dejar de moverte. También hay nuevos movimientos para matar, que son contextuales. Así que si hay alguien cerca de un borde, puedes lanzarlo al océano. Esperamos que os haya gustado este primer vistazo en el entorno urbano de Boston, y esperamos poder mostraros más en las próximas semanas. Gracias por ver el video.